¡Ay! 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 Este amor apasionado que anda todo al corazón por volver yo voy camino a la locura mientras todo me tortura yo sé volver nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de verme y tú tenías mucha razón hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver y volver, volver, volver volver a tus brazos una vez yo llegaré hasta donde estés quiero volver, quiero volver quiero volver, quiero volver quiero volver quiero volver pero no sé cómo volver quizás algún día vuelva que nos dejamos hace tiempo que nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento te pensé volver, 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 volver y tú tenías mucha razón hoy le hago caso al corazón y yo me muero por volver y yo me muero por volver y volver, 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 volver a tus brazos otra vez yo llegaré hasta donde estés quiero volver quiero volver y yo me muero por 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 volver